Música 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 Estamos en cabeza a caballo, partido de pelotamano, últimos puntos, 19-14 para los rojos. De rojo, Irol Pérez y de azul, Aray Cancho. Música 19-15 para los rojos. Música 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 Hasta los 18 puntos de partido ha estado muy igualado, pero a partir de ese tanto, los rojos tomaron ventaja y se pusieron un piezo 18-14. Música 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 20-16 para los rojos. Música 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 El partido se alarga 25 tantos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! 20-17 para los rojos. 20-17 para los rojos. 20-17 para los rojos. 21-17 para los rojos. 21-17 para los rojos. 21-17 para los rojos. 21-17 para los rojos. 21-18 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 para los rojos. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen punto. Punto para las azules y la ventaja es 23-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 23-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 23-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 23-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 23-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 23-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 24-20 para los rojos. Punto para las azules y la ventaja es 24-20 para los rojos. Muy bueno. Me cortan diferencias los de azul y 24-22 para los rojos. Me cortan diferencias los de azul y 24-22 para los rojos. Me cortan diferencias los de azul y 24-22 para los rojos. Me cortan y ponerse a uno de igual a 24-23 para los rojos. Me cortan diferencias los de azul y 24-22 para los rojos y 24-22 para los rojos y 25-23. ¡Gracias! ¡Gracias!